¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Donde quiera que te encuentres! Vamos a ver qué mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros guías espirituales, seres de luz. Es mitad de semana, está un poquito frío, abríguense ahorita en este momento para que el alma gemela estuviera contigo. Cuando se abrazarán, se abrazarán, se encontrarán, que el universo conspire para el encuentro, para los abrazos, para que se fortalezca más este amor. Divina femenina, te veo emprendiendo, te veo súper fuerte, te veo que estás haciendo rituales, consagrando el agua de luna, te veo haciendo lo que sea con tal de seguir adelante, seguir hacia tus metas, tus logros. Te veo haciendo, te digo, o sea, como cualquier cosa, pongo pisa de bruja, hago mis rituales, mis runas, mis números mágicos. Te veo muy así de concentrada hacia, ya sabes, lo que quieres, tu abundancia, tu trabajo, tu felicidad, tu armonía. Que tu familia esté bien, que tu familia esté plena. Te veo con la fuerza, te veo con la inteligencia. Venga, les dije que vamos a entrar casi, todavía falta para los Leo, pero su energía de los Selinos está potente. Van a estar viendo a Isis, van a estar viendo a muchas cosas de los egipcios, van a estar con toda la alegría. Divina femenina, vas a estar súper contenta, súper feliz. Te veo como la emperatriz que eres, estás haciendo, te digo, lo posible. Estás haciendo tus runas, tus runas para el amor. Te veo embelleciéndote, te veo haciendo tus rituales para que te veas más atractiva, más bonita. Ya no tienes dolores, ya está como todo esto transmutando, ya no tienes tantas dolencias. Te siento más delgada, te siento que estás como, fuiste así de poquito en poquito y ahorita es como, ya estás viendo la claridad. Ya no estás inflamada, ya no estás comiendo cosas que no te nutran. Estás viendo por ti, te veo reconectada con nuestro amado universo. Te veo reconectada con el agua, con el mar, con nuestra madre tierra, con las flores, con nuestros árboles. Los caminos se están abriendo, te veo decretando, te veo manifestando, te veo reconectada. Ayer les dije en la noche, el astro sol, el astro sol te está acompañando hacia dónde, hacia romper cadenas, hacia romper prejuicios, hacia romper tus pensamientos. Entonces es como, esto es como si el solecito pasara así y sigues hacia adelante. Pasa el universo y sigues hacia adelante. Pasan las estrellas y sigues hacia adelante. Es como ya, esto es como, como si ellos te dieran una limpia, sí. Algo así se me está llegando. Y es como sigues hacia adelante con tu sonrisa, con tu alegría, con tu coquetería. Te veo trabajando, te veo muy bonita, te veo que te gustaría un abrazo de tu alma gemela. Y que así sea, regresa, regresa, lo vas a encontrar, lo vas a ver, está escrito, está manifestado. Vas a estar contenta, vas a estar súper feliz. Estás tan enfocada en tus cosas que no estás viendo que el universo te lo trae. Nuestro astro sol te lo trae, madre tierra, padre sol, padre viento, te lo van a traer así como en una ráfaga. Ya sea en un día nubladito con sol o de repente está así como ahorita nubladito y de repente sale el sol. O que sea un día que acaba de llover y salen las estrellas. Esa va a ser la señal donde encuentras a tu alma y ama gemela. Regresa la comunicación, regresa la convivencia y que así sea, que se abracen, que se besen, que sean los más felices del mundo. Y que muestran al mundo el amor de las almas y amas gemelas, que así sea. Pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres. Si quieres una lectora conmigo me puedes mandar un mensajito. Déjame en tus comentarios cómo te estás sintiendo, divina femenina, divino masculino. En qué etapa vas y si estás así tan mágico, que así sea y que le echen ganas.